¿Cómo están amigos amantes de la tecnología? Soy Jorge Coca y bienvenidos a Tecnición donde estaremos hablando en estos 60 minutos de todo un poco sobre la tecnología Los invito a que se queden con nosotros para compartir estos gratos momentos así que no se muevan, que comencemos Como bien saben la tecnología ha ido evolucionando desde las cavernas donde el hombre no solamente ha hecho nuevas invenciones para crear tecnología sino ha aprendido a la supervivencia por eso vamos a ver un poco de datos tecnológicos Hace miles de años comenzaron los símbolos y pictogramas en la época de las cavernas A partir del año 510 después de Cristo la Academia de Pitágoras enseñó geometría y álgebra En el 105 inicia la invención del papel en la antigua China En el 382 con la transcripción de manuscritos se da inicio a la difusión de textos aunque a un grupo reducido muy selecto En 1450 la invención de Gutenberg la imprenta y la impresión del libro más leído de la historia La Biblia En 1600 se dio inicio a la educación pública y formal con el uso de pizarrones y libros en las águlas A partir de 1919 inicia la era audiovisual con la invención de la radio y el primer proyector de películas En 1940 comienza el uso del proyector de acetatos Los años 60 inicia la época del acceso a la información a través de la televisión También surge la cinta VHS para grabar cualquier evento ya que se encontraba al alcance de todos Al inicio de los 90 con el acceso a la tecnología y el uso de microchip se dio la posibilidad de tener computadoras personales en cada escuela Se inventa el primer pizarrón interactivo pero con altos costos En 1995 comienza el acceso a la era digital sobre todo en el campo de la comunicación la electrónica y el internet dando paso a diversas formas de comunicación y nuevas formas de enseñanza En los 2000, Nuevo Milenio y Nuevas Formas de Interactuar se perfeccionó las pizarras electrónicas y el uso de medios digitales para la enseñanza y se crean nuevas formas de interacción donde el alumno se convierte en generador de contenidos y una parte vital para el desarrollo de nuevas tecnologías Como bien hemos visto se ha trasladado a lo que vendría a ser la educación a lo que vendría a ser las computadoras ¿Cómo ha sido posible? Esto ha habido muchos temas de la accesibilidad a internet lo que vendría a ser las diferentes herramientas que hemos utilizado como también la radio no solamente el internet en este caso sino las computadoras sino lo que es las herramientas importantes al momento de utilizar la educación ¿Cuál es el origen del álgebra de Valdor y quién es su verdadero autor? Muchos tuvieron al menos una vez entre sus manos el álgebra de Valdor pero pocos conocen realmente su origen y quién es su autor Lo confunden con el árabe la imagen que aparece en la tapa del libro Pues no En realidad, Aurelio Ángel Valdor de La Vega un destacado matemático que nació en La Habana, Cuba en 1906 fue profesor, abogado y escritor salió de su país para vivir en México y Estados Unidos donde se dedicó a escribir ejercicios matemáticos y teoremas en Estados Unidos ocupó cargos como jefe de cátedra de matemáticas y profesor de esa asignatura en academias Así transcurrió su vida hasta que falleció en 1978 en Miami Por eso ha habido muchos en este caso lo que es la educación los diferentes colegios también las universidades que han permitido esto posible para los alumnos y tanto para los profesores Por eso vamos a un breve corte pero vamos a seguir hablando de educación No se muevan de sus hogares que seguimos con más de Tecnici Y seguimos con más Ahora vamos a ver lo que es las plataformas y cómo ha sido una importante herramienta para la educación para continuar lo que vendría a ser las diferentes maestrías, doctorados para las personas que quieran continuar a nivel superior Por eso conozcamos un poco más Las aplicaciones educativas más populares para dispositivos Android Las apps que permiten organizar la clase ampliar conocimientos e incluso ponerlos a prueba son las más descargadas en Google Play Cuenta con miles de opciones juegos, redes sociales y apps de estilo de vida que suelen ser las más buscadas Docentes, alumnos y padres de todo el mundo apuestan por apps que les faciliten la comunicación entre ellos que les ayude a respaldar los conocimientos adquiridos en clases e incluso ponerlos a prueba Estas son las más descargadas Kahoot Es una de las alternativas más populares entre los docentes para sus alumnos repasen y pongan a prueba los conocimientos curriculares Con ella se elaboran cuestionarios que simulan en un concurso de preguntas y respuestas añadiendo así componentes de gamificación en una aula Cada uno de los alumnos accede a los ejercicios desde su tableta, teléfono móvil u ordenador y una vez concluido el juego todos pueden ver los resultados de clase Class Dojo Se trata de una plataforma diseñada para los docentes gestionando sus clases y sus grupos de estudiantes creando así una comunidad para reforzar un ambiente positivo incluyendo los componentes de gamificación que estimulan además la participación de un buen comportamiento en aula De esta manera se crea un canal de comunicación entre los profesores padres y el alumno para conocer el desempeño de estos últimos en el aula que se refleja en forma de puntos e insignias Así, padres y docentes pueden estar en sintonía a la hora de educar al alumno e incentivarlos a llegar al máximo de su potencial Lumosity Consta de diversos minijuegos a través de los cuales analiza patrones cognitivos del estudiante para crear un informe en el que puede descubrir tanto sus puntos fuertes como los puntos debiles que se deben potenciar Khan Academy Reúne cientos de cursos para que estudiantes de todos los niveles trabajen diferentes materiales a su propio ritmo mediante videos explicativos y ejercicios prácticos Los maestros pueden actuar como tutores en aula virtual y poner metas de dominio a todos por igual a cada estudiante por separado El objetivo que alcance el nivel necesario sobre la materia estudiada Google Classroom La organización de las clases las tareas e incluso los trabajos individuales y colectivos se puede llevar a cabo con esta aplicación Así, los profesores tienen más control sobre todo lo que sucede en la aula a la vez que el alumnado se puede comunicar con él o con sus compañeros para organizar sesiones de estudio Duolingo Una de las alternativas más populares para aprender idiomas inglés, francés o portugués es gratuita y no tiene publicidad En ella se va trabajando por unidades a modo de juegos Por ejemplo pierdes vidas con las respuestas incorrectas y ganas puntos y subes de nivel cuando aciertas Y bueno seguimos con más de Tecnición y tenemos a un invitado que fue ex dirigente y ex autoridad José Pimentel un gusto un placer tenerte acá en Tecnición Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de la vida Perfecto A ver cuénteme y un poco hablaremos del tema ¿Cómo nace lo que vendría a ser las radios mineras? Bueno La primera referencia histórica que tengo es que en 1947 se crea Radio La Voz del Minero allá en el distrito minero del siglo XX y por iniciativa del sindicato de ese distrito que en aquel momento se llamaba Sindicato de Mineros de Yallagua y ellos tenían una tarea muy política en ese momento se trataban de las elecciones legislativas del 47 y la Federación de Mineros en el Congreso de Pulacayo del 46 había decidido participar en las elecciones es en este sentido que la radio de los trabajadores mineros se estrena haciendo una propaganda por los candidatos obreros y con grandes éxitos se ganó en la provincia de Bustillos donde pertenece el siglo XX Catavilla y Allagua y también en el departamento de Potosí se sacaron senadores y en conjunto en el país se sacaron dos senadores y seis diputados y esa es la historia de la radio La Voz del Minero naturalmente con la oligarquía particularmente en 1949 con la intervención militar que se dio a aquel distrito se destruyó la radio La Voz del Minero pero después de conquistada o conquistada la revolución del 52 la radio La Voz del Minero surge de nuevo aproximadamente en 1952 ya con una otra visión de defender el proceso revolucionario las banderas de abril como lo llamaban entonces y haciendo una oposición constructiva para que el gobierno del MNS sea fiel a los proclamas que se habían llevado a cabo Claro que sí ¿Cómo nace la iniciativa de la educación en las radios mineras? Bueno la radio en realidad se convertía en el articulador de la comunidad en la radio no solamente se difundían las noticias la orientación del sindicato incluso se llevaban hacia dedicaciones de piezas musicales por los aniversarios los cumpleaños las invitaciones para los sepelios etcétera entonces era una manera de comunicar de cohesionar a la comunidad minera y todo bajo la regida del sindicato el sindicato era quien tenía prácticamente el poder en los campamentos mineros y el sindicato estaba ligado directamente a lo que fue todas las conquistas de la educación en las minas después de la revolución del 52 aquel decreto de 1920 cuando se obliga a los patrones a tener escuelas primarias se fue ampliando y al final en 1985 en los distritos mineros tuvimos una educación prácticamente completa desde la inicial hasta la creación de la universidad del siglo XX esto fue una labor naturalmente del sindicato pero para lograr eso había que crear conciencia habría que crear posicionar al movimiento obrero para que pelee por otras comunicaciones que no eran las estrictamente salariales creo que en ese sentido la radio jugó un rol importante mucho más esta iniciativa del siglo XX que ya se planteó en 1946 la creación de un colegio secundario en las provincias se fue generalizando en todos los distritos mineros precisamente al crearse la red nacional de emisoras mineras el ejemplo del siglo XX pronto después de la revolución del 52 cundió en los distritos mineros en Guanuni teníamos Radio Nacional de Guanuni en Colquiri Radio Vanguardia en Bolívar Radio 23 de marzo Radio Chorolque Cumbre etcétera una infinidad de radios que se fueron articulando se articulaban por medio de la onda corta que era el medio más moderno de ese momento y que en momentos de desistencia prácticamente eran los medios de comunicación para las movilizaciones del sector minero perfecto y una consulta ¿cómo fue la aceptación en lo que vendría a ser la impartición de la educación a distancia en ese momento? Bueno en realidad las radios mineras no participaron en estos programas de educación a distancia porque la educación era presencial allá en los mismos distritos mineros al contrario se promovía la educación para que sean los obreros los que mejoren su capacidad profesional cultural con cursos vocacionales con la creación de colegios nocturnos etcétera no hay esa práctica en las radios de los sindicatos mineros aunque esta labor se desarrolló en Radio Pío 12 que no era del sindicato sino de la congregación de los oblatos de los padres oblatos que tenían sus programas de educación a distancia pero dirigidas más al campo rural ¿no? entonces ellos sí tenían programas creo que de esta iniciativa se crea Herbol que tiene como su fundamento educativo fundacional era promover la educación en los sectores rurales claro que sí y hemos visto como la educación en esos momentos ha podido ser impartida por la radio por lo que ha venido ser importante las radios mineras en esos momentos y ha sido un ejemplo de Latinoamérica cuénteme como puede ser impartida o podría ser copiado el modelo a otros sectores tal vez no sectores tal vez en otros países como en Latinoamérica porque hemos visto el éxito de las radios mineras ha sido algo fundamental al momento de la educación y han visto que esto puede existir de una forma para enseñar a otros lados ¿no? porque la impartición es la parte rural ¿no? sí, no en realidad lo que creó las radios mineras era una comunicación alternativa una comunicación comunitaria porque eran desde las mismas fuentes del origen de la noticia de los problemas que se entrevistaba el trabajador se lo hacía participar a veces entrevistas directas en la radio y eso fue creando una comunicación alternativa que realmente venía desde las mismas preocupaciones en el problema educativo siempre habían campañas para que los padres se inscriban a sus hijos para que no descuiden el control de sus tareas llamando a los trabajadores a que se inscriban en los cursos vocacionales que organizaba el sindicato conjuntamente con la empresa para cursos desde mecánica electricidad inglés contabilidad para que el propio trabajador se incorpore ¿no? y esto naturalmente tenía otros alicientes como los premios las becas etcétera que también eran parte complementaria del espíritu educativo en las minas perfecto y ya para ir finalizando quería preguntarle cómo desde su perspectiva podría aclarar o a las personas que quieran tomar la educación para que puedan seguir con este tema ¿no? de la versión de las radios ¿no? de las radios mineras el ejemplo bueno yo creo que hoy ya con los medios tecnológicos hay muchas y variadas oportunidades de hacer la educación a distancia la educación virtual prácticamente que se debe pero bajo un parámetro cierto en esta época de la pandemia no se ha impuesto la educación virtual que no obtiene precisamente no cubre las expectativas de los estudiantes por una serie de deficiencias el contacto del maestro con el alumno me parece muy fundamental la experimentación los laboratorios etcétera pero creo que es una opción para quienes no tienen la posibilidad de hacer los cursos presenciales y ante todo tienen la voluntad de conocer si este yo creo que es el prerequisito porque cualquier curso a distancia no se trata de obtener un título o un diploma sino tener conocimientos y para eso se requiere la voluntad la casa para aprender los conocimientos en ese sentido yo creo que es un medio muy beneficioso para ellos los que quieren luchar y quieren vencer perfecto muchas gracias por estar acá en el programa televisión un placer tenerlo y gracias por informarnos bastante lo que ha bendecido las radios mineras y bueno seguimos con más y volvemos a un pequeño seguimos con más y hemos visitado una empresa prestigiosa de Bolivia que nos da las herramientas necesarias tecnológicas para poder seguir continuando con nuestra educación vamos con ello ¿cómo están? y volvemos con Julio Barrios que nos va a hablar un poco de cómo está encarando KIPUS en la parte de la educación ¿cómo estás Julio? el puñito ahí estamos a ver cuéntanos un poco más cómo está encarando la parte de educación de las clases virtuales KIPUS claro que sí bueno primero agradecer por la por la entrevista eran muy contentos de recibir su visita acá a nuestro showroom que está aquí en la Camacho Esquina bueno como tú decías bueno KIPUS se ha sumado a esto de lo que es la educación virtual sabemos que todavía estamos con el tema de la pandemia muy fuerte sabemos que si bien están bajando los casos no tenemos que bajar la guardia justamente pues sumándonos a los pedidos de autoridades de gobierno municipales también hemos visto la opción de poder de alguna manera fortalecer el tema de la educación virtual justamente hemos venido promocionando lo que es este equipo que lo vamos a ir viendo que son los equipos justamente que están destinados a lo que es el tema de la educación se llama lo que son los Klasme y Kua Klasme justamente por el tema de las aulas lo que nos permite de que estos equipos tienen la particularidad que son equipos que son tablet multifunción que quiere decir esto que son PCs y tablet a la vez cuentan con una pantalla táctil vienen con un lápiz óptico que lo pueden ver acá y que son bastante buenos para lo que es el tema de clases virtuales tienen lo que son cámara giratoria que te permite justamente grabar lo que está pasando en el ambiente de igual manera tienen lo que vendría a ser el Office y el Windows original ya lo particular que tienen estos equipos es de que justamente están destinados a un mercado estudiantil porque sabemos que los niños los jóvenes generalmente que es lo que hacen por error o por accidente hacen caer los equipos si tienes que llamar de un equipo una laptop de escritorio al caerse la primera vez se van a completamente pero estos equipos tienen la ventaja que tú lo puedes botar hacemos un panel acá al piso el equipo no pasa absolutamente nada con el equipo justamente permite esto en alguna manera tener esta opción a los jóvenes y niños de que estos equipos tienen la particularidad de que resisten polvo caída y lo que es el tema también de golpes precisamente estos equipos han optado por el tema de personalizar los equipos que viene a ser esto hemos sacado una distinta gama de colores lo cual se ve mucho más atractivo en el momento del comercio y también hemos mejorado los equipos inicialmente los equipos CUA vienen con una capacidad de 4 GB en RAM y un disco rígido de 320 GB pero hemos sacado la versión Super la versión Super es un equipo que viene ya con un disco sólido de 480 GB que triplica tu velocidad y el doble de RAM es 8 GB en RAM y como promoción del lanzamiento y también sumándonos al tema de lo que son clases virtuales estamos dando de regalo en la versión Super un disco externo de 320 GB esto te va a permitir que tengas casi como 1000 GB en memoria y bueno comentenos un poco más también un poco de los precios y la promoción que vienes claro que sí el precio que tenemos de estos equipos en la versión original normal es de 2.400 bolivianos pero por el tema de sumarnos al inicio de clases y apoyando el tema de las clases virtuales por el mes de febrero vamos a tener un precio de promoción de 2.000 bolivianos esto justamente sumándonos a la promoción en la versión 1 y en la versión 2 que es el equipo Super Cuba estamos con un precio de lanzamiento de 2.950 lo que te cuesta 13.500 sumándonos a lo que vendría a ser la promoción o el tema del retorno a clases pero muchas gracias ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno eso ha sido más para las personas que quieren informarse y que quieran volver a clases y los invitamos que puedan estos equipos de última generación así que muchas gracias y volvemos con nosotros y bueno los profesores el objetivo que tienen es preparar a los alumnos para que sean buenos en sus actividades futuras por eso hemos visitado la biblioteca para ver los pros y los contras de lo que es la educación virtual y lo que vendría a ser los libros vamos con ello y como están nos encontramos aquí en la biblioteca municipal y bueno vamos a ver cuanto tiempo sacamos un libro acompáñenme voy a venir a sacar un libro perfecto como está buen día quisiera sacar un libro por favor por favor quisiera ver la fundación de la paz entonces en el catálogo vamos a ver 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 a ver vamos 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 a ver respuesta vamos a ver 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 en que existan reporteros digitales niños. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se tiene un niño de Yallagua que ha realizado diversos despachos en los programas que tenemos y siempre nos enfocamos a que puedan participar personas de todo el país. En este caso, Guagastik, el niño que representa a Yallagua y así, de la misma manera, se utilizan y se emplean a personas de distintos municipios de todo el país. Ellos están enfocados, como te decía, a realizar estos pequeños reportes. Rodrigo, a ver, cuéntame un poco más del proyecto de inclusión que tiene la AGTIC. Claro que sí, Coco. En cuanto se trabaja inclusión digital, la idea es reducir la brecha digital, como siempre. Como Estado necesitamos nosotros implantar y reducir esa brecha digital que existe en nuestra ciudadanía. En este sentido, se tiene el programa de inclusión digital, que lo que hace básicamente es capacitar a personas en tecnología. El año pasado se ha realizado la tercera versión de inclusión digital. El 2018 se realizó la primera versión de inclusión digital, que estaba enfocado a niños y maestros en la paz. Entonces, se han agarrado diversos establecimientos educativos, se han realizado las capacitaciones a los maestros y a los niños en la utilización de tecnologías de código abierto, es decir, Linux, básicamente. Han aprendido Linux los maestros y los niños. Entonces, se ha tratado de reducir esa brecha digital. En el siguiente año, el 2019, ya ha sido a nivel nacional. Ha tenido un mayor alcance, se ha generado mayor expectativa y también hemos creado mayor relevancia con esto. Los maestros, los niños han aprendido más que se podía, que Windows no era la única herramienta para realizar las tareas. También existe Linux, que nos ofrece muy buenas alternativas. Y el año pasado se ha realizado también el programa de inclusión digital, el 2021, en el que se ha dado capacitación ahora a personas mayores, mucho más mayores, de mucha más edad. Y también se ha realizado capacitación a personas, a mujeres que están en diversos centros. Se les ha enseñado el uso de tecnologías y otras áreas también en las que se pueden desempeñar para generar recursos y poder generar sustentabilidad, básicamente. Perfecto. Una consulta alrededor de cuántas personas participaron en este proyecto de inclusión. El proyecto de inclusión digital es muy grande, Coco, muy, muy grande. El año, tal vez no contar personas, sino establecimientos educativos. El primer año, el 2018, si mal no recuerdo, eran más de 100 establecimientos educativos solo en La Paz. El año 2019 creció mucho más porque era ya a nivel nacional. En el año pasado, no tengo el número exacto, podría mentir, pero ha tenido diverso alcance. A las personas mayores se les ha enseñado, a las mujeres también. Ha tenido mucha relevancia, mucho alcance. Y claro que sí, siempre se piensa en hacer proyectos de este tipo que generan relevancia a nivel nacional. Bueno, estoy impresionado porque, como bien dices, la tecnología está para quedarse y enseñar a las personas en el tema de inclusión, personas mayores, señoritas, lo que viene a hacer el proyecto para que puedan inclusar la robótica, incursionar lo que viene a ser este bonito ámbito y tener a los pequeños de la GETIC. Es algo impresionante. Agradecer a la GETIC como empresa, como grupo que está permitiendo a las personas poder tener la tecnología y aprender de ella, ¿no? Entonces, eso es algo bien bonito, saber y poder agradecerlos, ¿no? Y bueno, últimas palabras. Claro que sí, Coco. Muchas gracias. Gracias, agradecerles por la invitación y también invitarles a los papás, a las damas, a todos los niños a que puedan ingresar a cada uno de los proyectos que tenemos, proyectos muy bonitos. Agradecer también a nuestro director general ejecutivo, el ingeniero Vladimir Terán, que sin él no podría ser posible tampoco esto. Él ha realizado las diversas gestiones. Y para los que quieran tener más información acerca de lo que hacemos, tal vez, y parte más técnica que quieran ver, pueden visitar nuestras redes sociales. Estamos como a GETIC Bolivia Oficial y también pueden verificar nuestra página web. Estamos al servicio de todos. La GETIC se ha generado para poder reducir esta brecha digital, para trabajar la soberanía tecnológica en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Gracias, Coco. Mira qué dicen las matemáticas de la selección. Dice que si pones, ya sabes, clasifica. Y si no ponen, ya sabes, vamos a ver qué va a pasar. Regla de tres simple. Multiplicamos y dividimos. Eso nos han enseñado en el midi, en pre-kinder. Entonces decimos, si no ponen, ya saben, por clasifica. Sobre, si ponen, ya saben. Como esa es multiplicación de expresiones algebraicas, se puede simplificar. Si con si, ponen, componen, ya saben, con ya saben. ¿Y qué te queda? No clasifica, no clasifica. ¿Qué quiere decir? Que si no ponen, ya sabes, no clasifica. No lo digo yo. Lo dicen las matemáticas. Y como hemos visto en la explicación, Bolivia no clasificó. Pero tenemos a Cristian Pasa, quien nos va a explicar un poco de lo que es la educación, en lo que es las redes sociales. A ver, Cristian, háblanos un poco de tu experiencia de hacer, impartir lo que vendrías a educación en redes sociales. Tengo que a partir de este, un breve momento de decir, las redes sociales no nos pueden utilizar nosotros. Nosotros tenemos que utilizar las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, dice, todos están en TikTok. Ay, maldito TikTok, TikTok y TikTok. Está bien. Y si todos nuestros estudiantes, nuestros objetivos, están ahí, ¿por qué nosotros como Ministerio de Educación? ¿Por qué como una Dirección Departamental de Educación, la Dirección Distrital de Educación, la universidad, no están en la plataforma, en una plataforma donde nuestros objetivos están ahí? Entonces, ahí va lo que le decía. Nosotros tenemos que utilizar las plataformas. No nosotros, no que ellos nos utilicen a nosotros. Entonces, ya hay que buscar. Hay mucho talento en Bolivia. Hay demasiado talento. Demasiado. Solamente que el boliviano, y no lo digo yo, lo dicen nuestros compatriotas peruanos, mexicanos y demás. El boliviano es un poco sumiso, tranquilo. No tiene el miedo siempre a estar. ¿Qué me dirán? Imagínense que un profesor tenga muchas habilidades que conozco muchos, de matemática, física, química, lenguaje, literatura, estudios, filosofía, biología, psicotécnico, tantas asignaturas. Y que sea muy bueno, que utilice la parte pedagógica, pero no quiere ingresar a estas redes sociales. Porque el qué me dirán, qué iban a decir mis colegas, en mis años no existía eso, ay, no me da un poco de vergüenza. Y si voy a cometer algún error, entonces siempre está eso, el qué dirán. Entonces, a mí, en algún momento se me pasó, pero no. Si yo sé de lo que sé hacer, y lo hago muy bien, lo voy a tener que hacer. ¿Para qué? Para incentivar y motivar lo que es la educación. Es así que nació esto. Ahí nació subir un video. Porque en estas plataformas, también muchos profesores deben pensar y decir, ah, pero ahí se ven mujeres desnudas. Eso es cierto. Están bailando, mostrando el cuerpo humano y demás. Y esos videos se hacen muy virales. O sea, se tienen alrededor de dos millones, tres millones de reproducciones. Entonces, te sorprende y bastante. Entonces, hay que luchar contra eso. Entonces, usted no se puede matar explicando logaritmos durante media hora, buscando estrategia para que aprenda, que le guste. Tantas cosas. Y un video que lo hace bailando y mostrando, se hace muy viral. Entonces, me pasó. Me pasó. También otra de las cosas que decía es, si el estudiante de escuela o colegio en la misma universidad, en colegio odia matemáticas, detesta, dice, pero ¿qué es esto? Hay un rechazo del cuerpo. Entra a TikTok a desestresarse y que encuentre matemáticas. Pucha, no, yo he venido aquí a desestresarme, no a estresarme más, ¿no? Entonces, siempre estuvo la susceptibilidad de agarrar, decir, no sé, voy a subir o no voy a subir. Y es que a la gente le gusta esto. Si uno no arriesga, no gana. Dije dos semanas pensando entre subir o no subir. Y subí el video y se hizo muy viral. Llegó a un millón de reproducciones, un millón de reproducciones, una cosa de locos. Y bueno, la gente a partir de ese momento empezó a pedir más y más y más videos. Y los ejercicios que ven en todas las redes sociales son los ejercicios que me envían todos los estudiantes a nivel nacional y también internacional. Bueno, Cristian, ¿y cómo ha sido el crecimiento de tus seguidores? ¿Cuál ha sido el material que más ha funcionado para que atraiera más seguidores? Materiales. Materiales no tanto. Por ejemplo, ahí creo que un poquito debemos especificar en qué sentido. Por ejemplo, otra de mis pasiones es el marketing digital. Es decir, estudiar. Pero yo estudio los algoritmos. Con las matemáticas me ayuda a estudiar los algoritmos. El comportamiento de cada red social que es muy diferente. Por eso, si alguien quiere crear un libro de marketing digital, tiene que crearlo cada día. Cada día un libro. Porque el comportamiento cada 24 horas cambia. ¿Qué materiales he utilizado? Materiales no creo, pero sí estrategias. respecto a los algoritmos, respecto al comportamiento, respecto a lo que es tu segmento, a qué estudiante, a qué segmento quieres llegar a estudiantes que tienen dificultades y qué estrategia. A lo boliviano. Cuando alguien no puede hacer algo, dice, o cuando se choca con algo, o cuando ve algo y dice, a ver, resolve, a las miércoles, ¿no? Ay, no, qué sé. Entonces, esos son comportamientos de ser humanos bolivianos, ¿no? Y si uno ve un video en la cual se identifica, se queda. Entonces, yo busco estrategias, veo, me envío en un ejercicio de matemáticas a mi red social, veo el ejercicio, digo, ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer la introducción? ¿Cómo puedo hacer la parte pedagógica? ¿Cómo puedo hacer que guste el video? ¿Y cómo hago para que vea otro video más? Eso citado en analizar la situación de cada ejercicio. Pero de resolverlo, puedo resolver. Pero por eso decía, hay muchos profesores que son capos, pero son muy, tienen mi respeto. Pero el problema es, no saben cómo decirlo, pero sí saben hacer. Y Cristian, coméntame un poco más del tiempo que inviertes al momento de crear estos TikToks. A ver, está entre, sin mentirte, algunos videos me tardan, sé, tres minutos. A veces cinco, a veces diez. Mucho depende del ejercicio que me envían. Los ejercicios que ven en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, y toda la, Kuwait también que está entrando a una plataforma nueva. siempre ha que ver qué tipo de ejercicios se me está enviando y qué tipo de estrategias puedo utilizar. Entonces, sí, no, entre promedio unos cinco minutos por video. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Cristian, al momento de educar versión redes sociales? En lo que vendría específicamente a la plataforma de TikTok. A ver, muchos dicen, y eso lo dicen de la vieja escuela, ¿no? Profesores, los dicen catedráticos, y lo dicen, o sea, como decía anteriormente, las redes sociales, y no solamente TikTok, porque ahora todas las plataformas están copiando y quieren copiar a TikTok. Ejemplo, YouTube ha hecho los videos short, los videos cortos que antes no existían. Instagram ahora saca los Reels, ¿verdad? Los videos cortos de 30 segundos. ¿Con qué objetivo? De eliminar a TikTok. Ahora lo han hecho Facebook. Facebook tiene videos Reels, videos cortos, quieren eliminarlo a TikTok. Pero TikTok tiene algo que no tienen las demás redes sociales, que tus videos muestran. Un porcentaje más que los demás, pero muestran. Y Cristian, ¿cuál es el consejo que les das a tus seguidores día a día? Comentamos. Los consejos que les daría a los que me siguen, que sigan viendo mis videos, porque los videos, los ejercicios que voy resolviendo no son planteados por mí, sino son ejercicios que me envían ellos mismos. Es decir, si un estudiante de un tal colegio me envía, digamos, de quinto o de secundaria, me envía un ejercicio y yo lo resuelvo en la plataforma, sus demás compañeros también lo van a ver. Y después otro colegio de quinta o secundaria también que lleva el mismo tema lo va a poder ver. Van a ver otro colegio particular fiscal y también lo van a ver del mismo curso. Estamos llegando al objetivo de incentivar y motivar a lo que es la educación. Entonces les diría que sigan viendo mis videos y no solamente el mío, sino de todos los profesores que existen en las diferentes asignaturas. Y bueno, Cristian, ha sido tenerte aquí un placer y bueno, vamos a ver un TikTok, Cristian, el que has creado. Por favor, no te muevas, acompáñanos a verlo que seguimos con más. Y bueno, llegamos al punto final, pero vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en TechVision. Hemos visto cómo la educación virtual nos ha permitido el ahorro de tiempo al momento de impartir la educación virtual y también hemos visto los beneficios y las diferentes herramientas como ser la radiofonía, también lo que es las redes sociales. Entonces, vamos a concluir. Un placer para mí, soy Jorge Coca y bueno, seguimos en la siguiente edición de TechVision. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!